¡Suscríbete al canal! Es muy difícil recuperarse de esta guerra Sí... pero bueno Está ir destrozando el país A ver, yo... yo... yo voy a ir con mercenarios Va a llegar Polonia Rusia y le va a hacer... ¡Tra, tra, tra, tra! Yo me instarriendo, ¿eh? ¿Cómo que instarriendo? ¿Qué dices? O peleas uno o peleas otro Pero a ver, depende de qué te pida Polonia también No, no... yo ya a Dinamarca... vamos Esto ya es anot A ver, yo estoy esperando a que salga La compañía de Nokorov Y recuperando el este Pero que puta, estamos a nada de pillarlo Yo lo que no entiendo Es como ha sacado tantas tropas De lo que tenía En fin Es que estamos ahí No sé si sacarme el este Que me da defensa fortaleza más 20 Y daño recibido en menos 10 Y incluso Irle ya a pillar a territorios Al brandenburgués, porque están ahí Si, si, tranqui Tengo ahí A ver, 3K contra 4 Y encima ahora le he metido Ahí por un 15 15 contra 4, yo creo que gano Y encima él con el de buffo Te veo Me da estabilidad Perfecto Guay Envío mis Los mercenarios ¿Qué hago? ¿Los envío en apoyo tuyo? ¿O cómo? Cuidado A ver Te están viniendo para allá No han vuelto Pues vente conmigo Vente conmigo En plan Estás de cerca Vamos Polonia Pide acceso a Polonia Necesitamos el dinero No, Polonia no me acepta Soy rival A ver, ven conmigo Ven, ya Nos ha sacado Voy, voy Espera A ver si hay alguna forma Vale Lo envía directo ¿Vale? O sea Como si ahora mismo Lo fuera a meter Pero tardará Así que Tú confías más en el general de 3 estrellas Que no sé qué no hace en primera fila Pues que no podía meterlo El resto son mercenarios No tengo ejército Me lo han huipeado Otra batalla exitosa Pero Es que has metido 40 muy rápido Sí No tenía moral tampoco Y En plan, en el 3 estrellas No va a llegar Me retiro, ¿vale? A Moscú Vale No pasa nada Nada La puta es que no ha huipeado Otro pasada a ella Pero bueno Pues que verdad Le ha huipeado todo Pero bueno Yo tengo 40 El 50 y tanto Más los 15k Suecia está cruzando Por mis territorios Pero bueno Joder Y ellos también tienen 21 de War Exhaustion Oh tía ¿Qué hace Brandenburgo? Y dicen que van bien Los hijos de puta ¿Y por qué me lo bajas? Es tonto Yo tengo 20 ahora mismo Hostia Pero hermano ¿Qué estáis haciendo? Lo voy a ver ¿Tú sabes la de Malus Que da el War Exhaustion? Lo sé Pero no puedo reducirlo No Hungría 20% de moral Hungría La está atacando No, no, no Que le follen En plan Lo siento Lo siento Hungría No lo entenderá Bueno, en verdad No lo entenderá Ay, que hijo de puta Es que un 20% de moral Escúchame Otra duda Podría Puedo saber Solo 35 Ah, vamos No, no, no Oh, sí, sí, sí Tú tienes maniobra Ah, bueno No llegamos No llegamos Hombre, podemos ir Es bosque, ¿no? Pero No, vamos A ver Lo ideal sería ir a Narva Ve por Pesov A ver si puedes Hostia Hostia Se está comiendo Bohemia Ah, me ataca Me ataca Un K Me ataca un K Vale, vale Ven, K, K Ven, ven, ven Sí, sí Ven, K ¿Qué pasa? Sí Yo creo que Ha visto que el K Viene ahí Y dice Eh, eh Paz ¿Te imaginas? ¿Quién es Alki? Porque Alki Es el danés ¿Qué está pasando? Es el host También Vamos a ver ¿Qué pasa? Con tranquilidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un año atrasado Estaba el tío Hostia ¿Pero quién? ¿El irlandés ¿O quién? El danos A ver Que no compran Y es que tiene poderes Ve el pasado Sí, sí, sí Ve el pasado Vale, vale 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 Pues entonces Ya, ¿no? Al final ¿Cómo va la guerra? Que me han visto Vuelta durilla, eh Vamos, estamos luchando Madre, que no te llevas el ejército Coño Más rebeldes Me cago un tú Muerto Te cuento cuántos Uno, dos, tres, cuatro, tres, siete Vale, ahí estoy Ataca en Narva Pero es que ahí es cruce No nos renta Luchar un cruce No nos renta Pero es Es pradera Ya, pero es un menos Bueno O mejor A ver, lo ideal sería Rodearle O sea, fíjate Se está desgastando el sol Básicamente Que él haga el primer movimiento A ver a dónde va Pues sí Vamos Tenemos el objetivo de guerra Y estaba preocupado Pero Austria lo está haciendo bien Voy a mejorar relaciones con Hungría de vuelta Que me da pena, tío Es que era una buena alianza Ya, pero Se están moviendo entre ellos Pero es que siguen desgastándose ahí Sigo sin entender La jugada de Polonia Atacando a Austria En vez de a nosotros, tío Y claro A lo mejor es que le estaba dando O, o, porque Me ha dado acceso Me ha dado acceso Polonia Sí Vamos a atacarle sin Narva O qué Vamos Es que no sé Si nos renta atacar O, o O ponernos a sedear a Reval Y rodearle Ah, no Pero se han puesto justito Para no perder ahora Manpower Va, pero Yo creo que se han quedado sin Manpower Directamente Voy a ponerme a recaudar impuestos de guerra Para que el desgaste no sea un tanto Voy a sediar en Vibor No, luego ¿Por qué? No pueden hacernos nada No pueden pasar Lituania está suicidando Tropas El Warker lo tenéis vosotros Tenéis 25 de Warker No, por eso 26 ahora Y el objetivo de guerra Lo tenemos nosotros Y va subiendo Creo que Si no hay ninguna regla Que si defendéis 5 años El objetivo Hoy es obliga a paz Mira, yo voy Yo voy a perseguirles Así un poco No Puedes mirarlo, por favor Se están yendo para otro lado No sé si lo estás viendo Sí Hola, Adri Salva la cosa Aguantando Te queríamos preguntar ¿Cuál era la normativa Respecto a aguantar la guerra? 10% extra Del 50 Por cada año Que dure más No, pero si estás defendiendo Igual Vale Pero no hay una norma Que sea Fuerzas paz No, era la norma De que si os rendí En el primer año Era solo el objetivo de guerra Ah Bueno, pues no hubiese rentado No Hola No, a ver ¿Se han encerrado en la isla? Creo que sí Eh, pues Pues envía A ver si puedes Tropas a Golden Y déjame Y déjame Sí Vale Vamos a la nuestra Que es que tenía curiosidad Me han salido rebeldes He visto un tic No sé por qué Pero he visto un tic Creo que me están yendo a por ti ¿Eh? No Aunque bueno Qué putada lo de rebal Vale Ahí Me pongo en rebal ¿Vale? Lo ideal es que se queden ahí quietecitos Y se vayan comiendo Un desgaste que te cagas Y si vayan a por mí Bueno Me van a quitar 16k de rebeldes Me harían un favor A verlo ¿Y de Por Riga puedes pasar? ¿O no te deja? Eh Espérate Es por saberlo ¡Va! ¡Atacan! ¡Atacan! Envíame los Sí, sí Envíamelos Por fin Me hago en mi puta vida Que me han salido todos los anuncios Tío Es mía, es mía, es mía, es mía 27 Nah, aguantas, aguantas Menos mal Uff Batallón Ahí Perfecto Ahí hay 23k Perfecto Ahí que entren Vamos 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 Sí, justiquísimo Se ve metiendo ya los 8k Cuando lo meten en el otro A ver 16k va a meter Pero bueno Igualmente Justito va a estar Uff No ganan No ganan No ganan Pero Yo creo que matamos más ¿No? Ey, espérate ¿Tenemos Brawler? Hostia ¿Le estamos remontando? ¿Tenemos Brawler? ¡Ojo! ¡No, Brawler! ¡No! ¡Ah! No, era legendario Espérate No, ese Bueno, ese 2 ¡Ah! Hermano, habéis sacado 3-9 seguidos Casi, tío Han perdido 31.000 Y nosotros 25.000 Está bien Sí, sí Aunque hemos perdido Batalla ¡Ay, qué putada! Mis tropas se están Retirando mi territorio Peridoso Ya Bueno Pero ahí De esto Están yendo Dinamarca Y todo eso Nada, pero Yo creo que Están jodidos Porque por mucho Que mercenarios Y tal Los mercenarios También hay límite ¿No? Es al final La economía más fuerte Llega un punto No, pero llega un punto Que no hay más mercenarios Para sacar Brandenburgo Arregla su Elastio bélico Vale Por algún motivo Vale Igualmente El inglés No iba a atacarle Que aproveche 40k En un sitio Joder, tío Por mucho Que jueguen bien Si se están comiendo Tanto desgaste Nosotros juntos Nos hemos comido Desgaste 200k Madre mía Esto va a ser La guerra De la partida Si Pero de desgaste Por tener las tropas juntas 25k O sea Ellos Yo creo que Esos de 200k Ha sido por tener Las tropas juntas Ellos Vale Pues las vuelvo A enviar de vuelta Si 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 Vamos Al final Yo pensaba Que harían Alguna estrategia Inteligente De dividir las tropas Para intentar Sacarte de la guerra En plan Tienen barcos Podrían haberse retirado Sabes No están encerrados Están encerrados Porque ellos quieren Si A ver Lo único que parece Es que un poco Como que nos frenan A lo mejor Es que están jugando Con nosotros Vale Voy a Matar Una esta De mercenarios Que me he quedado ya así One power ¿Cuántas tropas? Tengo 30k Poder Es que esta Es carita Me pillo una barata Vale A ver Yo les estoy Les he visto Que se están Moviendo Te aviso Si les veo Por Polonia Bueno Por Polonia Por Lituania Es que Es como que Se retiran De vuelta No se Con la estrategia A ver Cuántas dudas Tengo ya yo Oye Y si Y si en lugar De estar Todo el rato Ahí tocándonos Los huevos Si ¿Te parece? Son territorios De bosque Y tal No sé Vamos para allá Es que Es que estoy Un poco hasta La polla De estar Todo el rato A ver Berlín También Suministros Excelentes Justo cuando No puedo Hacer nada Ay mira Y tienen 16k Hostia Creo que han pensado Como nosotros Espérate Espérate Me he sacado La techa Fantástico Todas las guerras Sin la puta De hecho Espérate que no me Que hacen ahora Las tropas Si es que por eso Estás pasando por zonas Muy cerca De sus tropas Ah me van a quitar Ay que bien Me van a quitar Los estos Venga vamos A por ellos Mantengaste Que se come Supongo Si Pero yo creo Que lo han hecho Porque el asedio Está a nada Y ahora atacarán Y pum Pillan el Hostias Por eso te digo Venga vamos No me da Espera un poco A que vengas Cruzar Para que el 49 No sea Asedio Completado Y asedio Joder Mala suerte Si Bueno da igual Es un fuerte Es un fuerte Es igual que Ores Karelia Si le importa Para jugar No pueden Ni olerlo Aún así Creo que Creo que nos ven Al menos Hay ese 22k No si Pero da igual No pueden Verdad En plan Está lleno de fortalezas En la zona Se van a meter A con Isver Yo fíjate Enviaré Si puedes Envía Una tropa Con Isver Voy a meterle Es que en serio Esto de no haber tenido Ah o esperate Ah no Que se están moviendo Hacia los barcos Vale vale Igual quieren Que tireban Que tiraban Que rota la orden Teutónica ¿Cómo? Probablemente Que probablemente Quieran que tireban Que rota la orden Teutónica Está más cerca El de Brandenburg A tirarla Pues si O yo Igualmente Le ganamos En tropas ¿Cuál sería ideal Atacar En Tuchel En Tuchel En Tuchel Tienes más deuda Ya En Tuchel En Tuchel Mira mapa de terreno Cambia Cambia Los de Conisberg Por los de Hermland Y ataca En Tuchel ¿Sí? ¿Con un menos uno? No, no es un menos uno Es campo Me sale que tiene Límite de desarrollo Y tal Y creo que no hay No hay río ¿No? Hay río Hay río Escúchame Vamos a A Berlín Si quieres O atacar Desde Stolp ¿Sabes? Hacerles todo el rodeo Podemos Bueno, verdad A lo mejor Se están pensando Ah, bueno Se están moviendo Ah, no ¿Qué vas a hacer? Vamos a A Stolp ¿Sabes? Vamos a dar toda la vuelta Por A ver si nos van A ver si nos van A putear Pero bueno Venga va ¿Pero qué haces? ¿Por qué vas ahí? A cargarles a Danzig ¿No? Sí, pero Pero desde Stolp Así no nos comemos cruce Ah, mira Mover a las tropas de Stolp Bueno, sí Es una buena idea Vamos Pocas ideas más Se me ocurren Padecen O ir a Berlín ¿Sabes? Ahora van a No se han quedado quietos Creo que han sabido La estrategia Vamos No Vale Mierda Perdona Ah, mierda Me da Me da el rodeo Me retiro No, no, no Me van a reventar Podéis ganar igualmente La de Stolp Lo que la ganáis Y la de abajo también Si le fuerza Ah, no, pero ¿Refuerza? Vamos a llegar Llego, creo que llego Creo que llego No ¿Refuerces? Ah, bueno Pero encima Evito Evito que refuerce Claro, claro Creo que le gano O sea Pero ¿Cuánta moral tienes tú? Tecónica El 3,7 Y el danés 3,8 Pero ya iba Con un de bufo Pero has reventado Una, sí No me lo creo A ver si te da tiempo Para esforzarla de arriba Sí, eso Eso pienso Corre, corre, corre No No, no Es que no puede ir de frente No me lo creo Pero bueno Podéis dejar Tú Ve conquistando A ver si les puedes alcanzar En algún sitio No, no Que va, que va Puede ser, eh Sería muy mala suerte Es que yo no tengo tropas Me quedo Recuperando este asedio Y ve a por él Ve a por él La verdad que Pues le han liado Pero aún se han perdido Increíble Sí, sí Es que está Está muy mal Tú ve a por su cuello Muy bueno Oye, porque Mira, Marca no tenía No, pero no No frenes a asediar Ve a por ellos Que no puedo Ah, no te deja Pues sí, asedia La cosa es que Como no tiene ninguna idea Así militar O porque le dé tradiciones Pues no O, o, espera O si no Ponte en Stolp Eh, Berlín Igual es jugársela No, por eso Salta de Berlín Salta de Berlín Vete, vete para Stolp Y Bramburg Y todo esto O sea Hagamos ahí como una línea defensiva Ay, le ha salido rebelde Es que Ataca Donde no es rebelde Ataca, ataca Ojo, bebé Envía tropas Envía tropas Envía tropas Corre El what, what, what Te quedas ahí esperando Y pum Vamos, envía, envía, envía No, no, pero Claro ¿Lo ves? Y batalla Con todas las tropas Y sin moral Y con la línea Al máximo Ya está Ahora envía Estropas Va reforzando Y listo Buenísima, buenísima Eh, yo no me la he visto Yo sí Yo la he visto Si no No te lo hubiera dicho Ganamos Buah Nada, pero hemos perdido Más tropas Pero bueno Pero, pero bien divertido Que ha estado Hostia, que bueno Vale, vale Es que esto ya es para decirle Que sí, paz Decirle, oye ¿Qué le pedimos? Full dinero No eso de primera Yo pediría Full dinero No No te la va a aceptar Full dinero Y alguna provincia Son 15 monedas Y no sé Vivo Y Vivo Por ejemplo Ni de coña te la acepta Bueno, a lo mejor Vivo no Pero stop, sí Pero es que Si yo fuera él No lo aceptaría Ni de coña Vaya Divide un poco ahí Y listo Es que tampoco Podemos forzar esto Si es que en verdad Estoy empate O sea Lo que pasa es que El Warcore Pues lo estoy manteniendo Pero en verdad Te lo hago igual Y tenemos el objetivo De guerra El cual sigue subiendo 17 con 60 Llevamos Sí, pero que Quiero decir que el Warcore Si no llega a 50 Me lo podía hacer Stafffit Así que tampoco Importa mucho ¿Sabes? Ah, cuando podía Hacer Stafffit Pues Stafffit A lo loco A ver si llegue a 50 De Warcore Es que A mí me sorprende Tío Que sigan aguantando Al igual que nosotros Menos uno Menos Lo que pasa es que Están luchando Un a uno Como si fuesen Aquí Polonia ¿Sabes? Es que no Yo no entiendo El conflicto Tío No sé A mí se me hace Aquí El Polaco Si es buena Yo aprovechaba Para darle O a Dinamarca Para echarle De ahí O a vosotros También Yo me declaraba A mí mismo Así te lo digo Yo me declaraba Para coñas La peor situación No puedo estar Estoy aquí Está ahí Rompiendo el país Ahí Ya Es que es estúpido Por eso lo veo Es que el problema Es que luego pagar Las deudas Luego Ya Ese es el problema Bueno Yo tengo hordas Todo lo tiene más jodido No por eso Espera Hostia Milagro El inglés Declara guerra Al danés Ah bueno Si lo dijo antes Si Dice Aguantáis y tal Pero estaba Dado Este no va a atacar Al final Le dará paz Yo creo Ya Ya le dirá Toma Te doy Islandia Pero no me mates Cabrón El inglés Estará contentísimo Dirá Guau Me están dando La partida Guau Y encima Están atacando A rebeldes O sea Ya está Esto Yo lo veo Ganadísimo Por mucho Que le den En paz Es que Es que es eso Se están Se están De 2.000 de deuda 2.200 Bueno Yo también La verdad También estoy jodido ¿Y tú crees que yo no? A ver ¿Tú cuánto tienes deuda? Yo tengo La cosa es que Mira Él es el mayor Yo tengo 867 de deuda Yo tengo 1.600 Pero en plan El danés Tiene 2.200 Tú tienes 900 Pero el brandemburgo Tiene 1.400 Esa la cosa Vale Entonces Están jodidos ¿Quién es el danés? El danés Alquinox ¿Y el brandemburgo? Y vanotus Alquinox me suena de que ha jugado con Vertu y tal Pero no sé Ve pillando un poco más Ve pillando Ve pillando un poco del danés No del danés Del brandemburgo Es que no Ay bien Voy a tener ideas Venga Me pillo Pero se han estampado antes ¿No? Me voy a pillar ideas divinas ¿Vale? Es que Vamos A ver si pilláis tú Chell Me pillan las dos primeras ideas De divinas Tengo ahora mismo Desarrollo Y devoción anual Bueno Coste de desarrollo Menos 5 Devoción Más 1 Y Daño por fuego recibido Menos 10 Hostia Ha sacado un ejercitazo Van a atacar Van a atacar Claro Si por eso no 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 Si pero Espérate que no elrodeen Van a tu shell creo Ve maniobrando Ve maniobrando Van a verambul Van a verambul Te quieren cortar o algo Si Recuerda que me atierra Stolpe Vamos a Stolpe Venga No 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 pero espera Deja que Ahí Eso Y va reforzando Si si Yo puedo reforzar también Creo Creo No sé yo Vale Está reventando Buenas bajas Buenas bajas Claro Buenas bajas Buenas bajas Dios Está haciendo el triple de baja hermano Dios 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 A ver si es un ejército De esto 1100 No Se ha muerto Se ha muerto Dios Hostia Se ha muerto el 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 Goz general Oh no Mierda Me hace un poco rodeo Pero voy eh Llega 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 De sobra Oh Que no tener Adiós de nuestro lado Flipas Nice Nice 40 de warcore eh 10 de warcore más Y le podré hacer stuff Vale pues Yo 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 Que Vosotros Yo asaltaría Hay cositas Pero se puede asaltar No me refiero A ver Una cosa Yo pediría de paz Que me dieran Stolp 100% Stolp va a caer Bueno Para que así Conecte Y Colbert Ya Bueno En plan Livonia Livonia también No importa Está permitido asaltar fuerte Por regla Lo han hecho Ellos lo han hecho La otra vez Aunque le pillamos A todos Que quieran eso Escúchame Podrías asaltar Tuche O unas malas Bueno Lo podréis haber hecho antes Ya Ya Pero paso Eso no Están Están jodidos A ver cuánto deuda Ya tienen 2700 Tío Pillémosle el país Al brandenburgues Y obliguémosle El danés Ya se está moviendo 15k Tienen como unos 30 Más o menos Bueno un poco más Cuánta Hermit Addition Tiene Davidox Hay otra Hermit Addition Creo que van a ir A por mi ejército D4 Me lo retiro ¿Vale? Por si las moscas ¿No te sabes Consejero de Moral O Disciplina? No me está saliendo Imagínate si tuvieras Pulsos de Disciplina Me voy a retirar Si te sabes El de Moral Bueno mira El de Disciplina 1 Está bien Vamos a ver Malo que te vas a quedar Atrás un montón En Tech Y tal Porque no tienes Consejero Es que no hay dinero ¿Sabes? Te has puesto los privilegios De Maguno De hecho He vendido tierras Al final Eh Sigan en guerra En Admin En Admin sigue Me he puesto Y me he puesto Y me he movido Y me he movido Está forzando Yo creo que no están jugando En serio Si me permitís decir Yo creo que estarán diciendo Bah Destruimos el país Venga No si Estos no vuelven A la segunda sesión Ya te digo yo Luego va a recuperarse De esto Siendo Brandenburg ¿Sabes? Si Si A mi lo que me ha parecido Una guarrada Y que está permitido Es Lo de declarar 5 guerras a la vez ¿Sabes? Por el tema de La expansión A mi me parece Leji Si Aunque bueno Se están quitando Mercenario Digo mercenario Se están quitando Pero que pasa A lo mejor Es bueno Pretendiente 3-1-6 Si Puta mierda Si tienes algún Hostia No sabía que había Ahí Se han puesto Un buen ejército Ahí A serianogrov Nada pero Nada igual Espera se está moviendo Newmark Van a Newmark Van a Newmark Pon un general Pon un general En alguno de los dos Hola Adri Bueno Escucha Ya declaro la guerra ¿Vale? Si si Lo llevamos viendo Un buen rato Pero no se rinden ¿No? No A mi no se me va a rendir Pero bueno Mejor para ustedes Bueno hostia Pero lo digo Porque no se Si están forzando El país un poco a posto Vamos ¿El día? No ¿Tú? ¿Tú crees que en serio Que estamos hablando de ti? No hombre 2.800 de deuda Es que vaya al ganés Dame 8 de warcore Y le podamos Tampoco tanto Tampoco tanto Bueno Eso si No es tanto Pero cuando le metas Yo los barquitos Nos vamos a reír ¿Qué tal es? ¿Qué tal es la flota? Eh si Un segundito Me han ganado Una batalla naval Ahí Pero Vale Van para Tuchel Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo A Ponzan Y va a Eh Gin Gin No Que no me sale Y ahora se están moviendo Ah vale Me van a rodear Si si Van a por Tuchel Nos han dicho El trono de Holstein A ver En el cat de la cabeza Pero son tan eficaces Como los que Han heredado Me han atacado Me han atacado Están estampando No tenéis ni un ancho De combate Para ahí Ahora si Llega no ¿Le podéis cortar? No No Ojalá No Pero nos hemos llevado Nosotros El buffo negativo Pero bueno Ya Es que es bosque Es que es bosque Tú echas de bosque ¿No? Si es bosque Por eso Creo que gana A ver Va a depender De los dados Yo creo Si Pero yo no lo hubiera metido Tan de golpe Es que no estaba Dos No, pero por cantidad De hecho Están dejando huecos ¿No? Si, si La red La gana La gana Ya está Ya está apoyada A tomar bien Yo iba a por Berlín ¿Cómo va la guarnición de Tuchel? ¿Cuánta guarnición tiene? Eh 1478 1478 Yo creo que os hubiera rentado A saltar entonces Al principio Voy a ver Yo voy a intentar Ir a por Berlín Bohemia ha pillado La zona de Eslovaquia Ah, muy normal Si, si Hace bien Y eso Hungría está en guerra Contra el automano ¿Por qué ha pillado Eso Bohemia Entonces Que va a hacer Polonia Y transfiriendo poder comercial A Polonia Por parte del austriaco No sé Yo he tomado Dos flicas Creo que se van a estar pegando El polaco Y el automano Guay Sí, va a estar tensa La cosa, ¿no? Ah, no Que de hecho Están en guerra ¿Quién? Ah Ah, no Ah, no, no Vale No, por un momento Había pensado No sé por qué Había pensado Que Que estaba Es que Polonia Pilla ahí un trozo Y digo No me jodas Que Polonia No me jodas No me jodas ă